Estamos trabajando para generar un cambio integral en el camping municipal del río Pipo. En principio es mejorar los espacios recreativos y los juegos del lugar, un arreglo de los baños públicos del sector, vamos a agregar parrillas, fogones y mesas en el lugar, vamos a arreglar también el circuito vehicular, el circuito peatonal, la idea también es contar con la presencia de una vigilancia de las 24 horas para cuidar todo el predio en términos generales. Esto también está enmarcado en un convenio de responsabilidad social, empresarial y ambiental, en este caso es el Tren del Fin del Mundo, también con el Club Atlético de la Educación Fueína, con muchas expectativas para que este lugar sea apto para poner en valor un lugar que es muy simbólico para la ciudad y que pueda ser de disfrute para todos. Gracias por ver el video.